Hablamos con Ricardo Arrán, que es el que inventó lo del triángulo, ¿no? Porque la verdad es que está bonito esta unión entre las ciudades, ¿no? La unión que hace la fuerza y yo creo que la idea ha sido muy buena. Sí, yo había una oportunidad enorme de unir los tres municipios que de alguna forma pueden apostar o han apostado por la calidad y por el lujo, que es Marbella, Benavis y Estepona. Y mira, para mí ha sido un orgullo que en Villapadir-Napalas les hayan dado a los tres ayuntamientos lo que es la séptima estrella del triángulo de oro. O sea que de alguna forma se ha consolidado una experiencia que lleva muchos años reclamándola. Bueno, que unir más ciudades, ¿no? Es su perspectiva subjetivo en un futuro unir. Hombre, a mí me gustaría una vez que estuviera Marbella, Estepona y Benavis, pues Ojenjistán, que de alguna forma nos darían todo el medio ambiente y nos uniría. De alguna forma sería un poco la expansión hacia arriba. Serían también dos municipios maravillosos para tenerlos en la unión del triángulo de oro. Hoy he estado hablando con periodistas de las televisiones nacionales, de la 4, de otras televisiones, y me decían que, bueno, que ellos la estadística que tienen y los números que tienen, las cifras que tienen, es que Marbella otra vez ha recuperado el nivel que tuvo unos años atrás, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un año con mucho turismo, pero tenemos que tener también cuidado con esta avalancha turística que hemos tenido sobre todo en el mes de agosto. Yo, en mi opinión, hay que tener una reflexión y Marbella necesita reflexionar en que tenemos que apostar por lo que estaba hablando antes de la calidad, pero la calidad en todo, en el servicio, en la construcción, en el propio cliente y todo lo que hemos oído y vivido del mes de agosto, pues de alguna forma me ha preocupado. Me ha preocupado muchísimo el colapso que había en todas las infraestructuras, el colapso que había en el puerto Banús. De alguna forma la gente ha sentido un poco que no ha sido el año bueno del que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias y enhorabuena que usted también ha sido premiado el Hotel Villa Padierna, que es un referente en el mundo entero. Enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias y la verdad que es un orgullo, no solamente tener aquí que se celebre una gala internacional, sino que al mismo tiempo se hayan acordado de nosotros. Gracias a vosotros.